¡Vamos, vamos, que lo consigo! ¡Vamos, que lo consigo! ¡Vamos, Jesús! ¡Vale! ¡Pasala! ¡Sí, pasala! ¡Estoy solo! ¡Fenómenos! ¡Están ahí! ¡Qué alegría de verlos! Soy Fernando D'Amico, el creador del videojuego. Estoy jugando aquí a la segunda temporada. ¡Me encanta! ¡Es muy difícil! El hacker, la lía, ponen muchos virus en los niveles y vosotros, los pros, tienen que limpiar el videojuego de los virus del hacker y también el fondo del mar, de todos los desechos, de los plásticos. Tienen que reciclar, reutilizar. Es espectacular la temporada. ¿Cómo están? ¿Se acuerdan la presentación tan buena que hicimos de Game Fútbol 1 infinito? Hoy toca Game Fútbol 2. Les va a encantar. Hay muchas sorpresas. No les voy a hacer un spoiler, pero sí nos vamos a divertir mucho, fenómenos. Así empieza la presentación de Game Fútbol. ¿Los vas? ¡Vamos! Ahora les voy a contar un poquitito cómo empieza Game Fútbol 2, el hacker. ¿Cómo se lo voy a leer si lo hice yo? Se los voy a contar cómo empieza. Pibe estaba haciendo las tareas y de repente dice ¡GOL! Ni Mbappé, ni Messi, ni Hazard hacen las tareas tan bien como yo. Termina las tareas, era viernes. Sabía que los viernes sus padres le dejaban jugar un ratito a la play. Entonces se pone a silbar. ¡Llamando a su perrito Blackie Blue! ¿Se acuerdan de Blackie Blue? Blackie Blue salió corriendo subiendo las escaleras. Y Pibe se puso a bailar Justicia Naranja, el baile del Fortnite. Blackie Blue saltaba. bajaron corriendo las escaleras a la sala de juego y pibe dice, antes de encender la play Blackie vamos a pedir unas pizzas a Blackie le encanta la de pepperoni con chorizo colorado de pata negra, ibérico y a pibe de barbacoa agarra el teléfono, pibe llama a pizza play y pide las dos pizzas se pone a jugar, enciende la consola antes de ponerse a jugar, enciende la consola Blackie Blue a su lado suena el timbre pero pibe como empieza a ver que sus amigos empiezan a conectar le dice a Blackie Blue, Blackie Blue ve a abrirle pero Blackie Blue lo miraba como diciendo yo tengo que ir a abrir si yo no puedo abrir la puerta pero pibe le dice, ábrela con la patita va Blackie Blue corriendo, empieza con la patita no puede, con el hocico le da la manija de la puerta la puerta se abre el pincero no se escuchaba nada pero de repente enciende la moto y se va puesta abajo corriendo Blackie Blue se asoma y se ve que las pizzas se van entonces Blackie Blue sale corriendo y era una moto ninja roja, roja, rara de un pincero cuando llega a la esquina se para Blackie Blue lo mira y le dice tío, dame las pizzas el pincero saca la pizza de chorizo colorado Blackie Blue se desespera se va hacia él el hacker, que era el hacker lo coge, lo mete dentro de las cajas donde lleva las pizzas y secuestra a su perrito pibe se asoma a la puerta está abierta chicos se fue Blackie no pibe no se fue Blackie el hacker venía de secuestrar al perrito de pibe vamos todos a ayudarte dicen sus amigos y así empieza Gameful lograrán recuperar a Blackie Blue lograrán superar ni siquiera el primer nivel de los siete lo único que les digo que además de los valores del deporte van a tener que limpiar el fondo del mar de todos los desechos la red de los plásticos que tanto daño le hacen a los peces a las ballenas a los tiburones a los delfines el hacker la lía y la lía mucho y ahora les voy a contar que estoy escribiendo ya Game Football 3 Parkour se va a llamar si pasamos del hacker a Parkour pero ahora no es el momento de contarles si les voy a contar cómo gané la estrella de oro al mejor jugador de la liga de francesa y como se los prometí en la presentación del 1 aquí se las traigo miren saben cómo lo gané jugando en equipo recuperando balones pasando el balón siendo solidario compañero les voy a mostrar no solamente goles que ya les mostré en la otra presentación les voy a mostrar tacles recuperaciones transpirar la camiseta ese pundonor que tenía esa garra que me permitió ganar la estrella de oro al mejor jugador de la liga francesa ahí viene disfrute la estrella no solamente goles voy a mostrar las que pusà la liga francesa entonces eso es increíble que sea que sea pasajible ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!